Número 2 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 ¡Porcae! ¡Porcae! Ahora vencitos militares argentinos que reprimen su pueblo No queremos ver esta situación Por eso luchamos con toda autoridad Los militares argentinos El pueblo unido jamás será vencido Los militares, asesinos, que nos viven en su pueblo No queremos ver esta situación Por eso luchamos con toda autoridad Los militares, asesinos Los militares, asesinos Los militares, asesinos Los militares, asesinos Una noche muy oscura en las calles Muy borracho, muy pasado, muy perdido El grupo da vueltas a mi alrededor El grupo de la morenada Yo me suelto, yo a mi casa El grupo de la morenada Yo me suelto, yo a mi casa Una noche muy oscura en las calles Muy borracho, muy pasado, muy perdido El grupo de la morenada El grupo de la morenada Yo me suelto, yo a mi casa Yo me suelto, yo a mi casa Yo me suelto, yo a mi casa Sangre y dolor invaden nuestras almas, alberguen vivos en un mundo de falsos, la hipocresía y la falsedad, son los pilares de esta sociedad. Y un culto de ricos, aplastar al pobre, es un aprendido de esta sociedad. Y un culto de ricos, aplastar al pobre, es un aprendido de esta sociedad. ¡¡¡¡Muy bien bien!!! ¡Vidia revelé! ¡¡¡Vidia revelé! ¡Vidia revelé depuis una semana! ¡Vidia revelé cabezza hueca! ¡Vidia revelé depuis una semana! ¡Vidia revelé cabezza hueca! Sangre y dolor invaden nuestras almas Al ver que vivimos en un punto de falsos Democracia y la falsedad Son los pilares de esta sociedad Y un punto de rincón aplastar el poder Que se ha aprendido de esta sociedad Y un punto de rincón Y un punto de rincón Y un punto de rincón Vale de cara para todos los guachos que siempre chupamos en las calles. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nilo por Nilo! ¡Banache! ¡Nilo por Nilo! ¡Banache! ¡Banache! ¡Nilo por Nilo! ¡Banache! ¡Nilo por Nilo! ¡Banache! ¡AA på Nilo! ¡Banache! ¡Ale por Nilo! ¡Banache! Dime con sinceridad, cuente todo lo demás Nunca me disfrutarás, hacer lo que es tu libertad Que te libre este corazón Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras Si lo que quieres es ser feliz, vive la vida como tú quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!